Soy Marcello Rivera, actor. La obra ha sido dirigida por Daniel Goldman, que es un director británico sumamente importante, que ha venido a dirigir esta obra, que ha sido ganadora del séptimo concurso de dramaturgia, hecho por el Teatro Británico, Ponemos tu puesta en escena. Los personajes que yo interpreto en la obra son dos. Por un lado el inca Atahualpa, del cual estoy vestido en este momento, y por otro lado el sacerdote Ixchal. Son los dos personajes contrapuestos en la historia. Hay un detalle muy importante. La obra habla de un oráculo. Entonces el director Daniel Goldman quiso someternos a los actores a un oráculo antes de cada función para determinar quién hace qué personaje. Es una propuesta que no se ha hecho nunca acá. Entonces somos dos actores, Juan Carlos Morón y yo, Marcello Rivera, que hemos sido preparados en ambos personajes enfrentados en la historia. Y antes de cada función nos enteramos a través de este oráculo qué personaje nos toca representar esta noche. Entonces es un reto diferente para nosotros como actores salir a escena sin siquiera saber qué personaje vamos a interpretar. Creo que la obra es importante de ver porque relata una parte no muy conocida de nuestra historia, de nuestra historia en el imperio inca. Pero además de contar un poco de nuestra historia, habla de temas muy importantes, muy vigentes en la actualidad, como son el poder, la corrupción, la honestidad también, porque hay personajes que están enfrentados, cada uno quiere mantener su posición, pero a veces no se puede. Atahualpa llega al templo de Catequil para solicitar un oráculo y que esta divinidad le certifique ante todo el Tahuantinsuyo de que él ha ganado la guerra contra su hermano Huáscar por la borla sagrada. Pero el Huaca, este oráculo, le dice que no la va a ganar, lo cual es un poco incongruente. A partir de este momento comienzan a suceder una serie de situaciones que duraron entre menos de una semana previa a la captura de Atahualpa por los españoles. Es un momento decisivo en nuestra historia, pero que además habla de temas sumamente importantes. Los invito a ver la obra Camasca aquí en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 8 de la noche hasta el 5 de agosto. Vengan a ver la obra, están todos invitados.